Y bien, hoy Javier Velázquez Quezquén, en representación del Partido Prista, se reunió con la Presidenta del Consejo de Ministros para ver cómo sería esta reunión entre el equipo técnico del APRA, o del gobierno anterior, digamos, y el equipo técnico del Ministerio de Economía. Una reunión solicitada por el APRA, o por el propio, me parece que fue por el propio Alan García, o por el APRA, y... no, por el APRA, un comunicado, ¿no? Fue la Dirección Nacional. La Dirección Nacional, Política Nacional, sí. Y inicialmente rechazada por el Ministro de Economía, pero luego se aceptó por parte de la propia Presidenta del Consejo de Ministros. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime. Bueno, se reunió usted hoy día, ¿cómo fue la reunión? Muy cual, de verdad que he visto a la primera ministra con una evidente apertura. Yo no diría que ella ha corregido, sino ha reconducido este diálogo que nosotros planteamos de nuestros técnicos del gobierno, que no son militantes del partido, o sea, no son técnicos del partido. Son ex ministros vinculados a la actividad económica y a la producción, y la primera ministra me expresó de que el gobierno estaba en la mayor disposición de escuchar a los técnicos, y hemos quedado que en los próximos días, ella me dará el día y la hora en Kirán, este equipo de técnicos a reunirse con el Ministro de Economía, ¿no? Es un tema muy concreto de técnicos vinculados a la actividad económica, y me ha ratificado de que no solamente en el nivel económico, sino también político, el gobierno está dispuesto a abrir pasos de diálogo para poder fortalecer la institucionalidad. Sí, veo que hay una nota, me parece, de la PSM, que dice que van a abrir en general este diálogo con otras agrupaciones también, y no solamente con el APRA, lo que me parece muy bien. Ahora, he visto que el equipo técnico de la gestión anterior del APRA está integrado por el ex ministro de Economía, Ismael Benavides, y por el ex ministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreiros, y nadie más, es decir, por ejemplo, Carranza no está. No, están trabajando, terminando de trabajar un documento que vamos a hacerle llegar en su momento en esta reunión, y Ismael Benavides es el que está a cargo de esta coordinación. El gobierno planteó que esta sea una reunión estrictamente técnica del ex ministro vinculados a Economía, y esta responsabilidad la tiene Ismael Benavides, con el que acabo de conversar, y evidentemente que los ex ministros de Economía que participaron en el gobierno nuestro están reforzando el documento que... ¿Sí? ¿Pero Carranza, por ejemplo, está participando? Ah, por supuesto, por supuesto, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y él está saliendo a Chile el día jueves, no vamos a reunir con él, pero como te repito, la idea era de qué manera en un tema de Estado, cómo es el crecimiento, la promoción de la inversión, de lo que tú acabas de hablar, cómo le damos mayor velocidad a los trámites para impedir estos nudos cordianos que impiden que la inversión pública y privada fluya con la velocidad que permita llevar a niveles de crecimiento la economía de 7, 8%, que sí es posible hacerlo. Entonces creo que todos debemos participar, todos los peruanos, y me parece muy bien... ¿Se cambia la propuesta en ese sentido? Sí, hay una propuesta, que nosotros la estamos mejorando, la entregamos el 4 de septiembre, y ahora la estamos mejorando. Inclusive en esa que entregamos el 4 de septiembre, ahí nosotros planteamos que el gobierno vía decreto de urgencia suplir a los aportes del año pasado. Así es. Porque ya estamos casi en octubre. Así es. Entonces nosotros fuimos a una reunión que ellos nos convocaron y planteamos, por ejemplo, la eliminación de los aportes obligatorios a los independientes. Entonces me parece bien, y he visto la mayor disposición, porque me lo ha expresado la primera ministra, que el propio presidente de la República y la presidenta de su partido tiene la mayor disposición de extender estos encuentros técnicos a otros partidos. Y yo creo que el tema de todos los que apostamos a este modelo de desarrollo, el gran esfuerzo que han hecho los peruanos para ayudar al país a la situación que está, creo que debe comprometer a todos los que estamos... Ahora, una de las contradicciones o de las... Digamos, el modelo de desarrollo es un modelo que liberaliza, flexibiliza toda la economía, las importaciones, en general todo. Pero algo que quedó del modelo anterior fue la legislación laboral. Entonces hay una incongruencia entre una libertad económica muy fuerte a nivel de los mercados y un mercado laboral muy restringido donde hay muy poca libertad en el sentido de que las reglas, pues son... La rigidez es muy grande. Esa reforma, por ejemplo, es fundamental, pero no sé si eso va a formar parte del... Mira, del diálogo. Lo que básicamente van a llevar los técnicos del gobierno anterior es propuestas muy concretas para facilitar un flujo de inversiones, inversiones que puedan llevarnos a niveles de crecimiento de 6, 7%, como sucedía hasta el 2011. Y eso pasa por lo que tú dices, o sea, no solamente facilitar o revisar el tema de la legislación laboral, sino también la permisología, por ejemplo, los documentos de digeza, cómo todo este circuito del proceso de exportación facilitamos que sea más rápido para estimular las exportaciones. Entonces, esos temas los están trabajando nuestros técnicos. Ahora, por ejemplo, estaba viendo, estaba recibido un mail de mi hermano diciendo que estaba buscando unos remedios que le habían mandado el médico que se han tenido que ir a no sé cuántas farmacias, no los encontraban y han encontrado finalmente dos de los tres remedios, pero el tercero no lo encuentran y que le recordaba la época, no sé si era del primer Alan Arancía o de la época de la época de Belasco. Creo que el primer gobierno de Alan Arancía donde faltaban los... No había medicamentos por las prohibiciones de importación, en fin, había que mandar traer a Estados Unidos, era una cosa completadísima. entonces esto se ha grabado aparentemente en los últimos dos años porque han introducido una serie de problemas en los registros de los registros sanitarios, en fin, no sé, la DGMIR y ya se ha... Nadie está en contra del medio ambiente, pero hay otras sociedades que sus procesos para estimular exportaciones, para atraer inversiones, sus procedimientos estatales son más rápidos y más veloces y compatibles con la defensa del medio ambiente, pero tampoco no pretenda, por ejemplo, yo en un caso concreto por decir, en la Bahía que a un alcalde le dan dinero para que haga las obras de renovación de redes de agua y desagüe. Ahora que está el Ministerio de Cultura les pide el certificado de no existencia de restos arqueológicos. Necesitaba renovar las redes, renovarlas, o sea, sacar las cláreas y renovarlas. Y ese certificado demoró un año. Imagínate, entonces, la empresa que obtuvo la concesión evidentemente te iba a un arbitraje porque los costos se han elevado y porque le ha generado pérdida. Entonces, yo creo que en este tema todos los peruanos y creo que partidos como el Fujimorista, el PAPC, pueden ayudar con sus técnicos para generar lo que el Ministro Castilla lo dijo en la investidura, él dijo, nosotros podemos volver a niveles de 5 o 6% en el 2015 siempre y cuando bajemos, por ejemplo, la crispación política. Y yo creo que en este tema del modelo de desarrollo la mayoría de las fuerzas políticas estamos de acuerdo en cómo ir perfeccionándolo y uno de esas materias puede ser el área laboral. Bueno, un área en la que se requiere mucha desregulación, pero usted lo acaba de mencionar, el tema ambiental, son los proyectos petroleros y mineros que están paralizados, ¿no? por la cantidad de requisitos, por la tramitocracia, la permisología. Bueno, el Ministro Mayor acaba de estar en esta interpelación, ¿usted cree que va a haber votos para censurarlo o no? No, yo creo que no van a alcanzar los votos. No van a alcanzar. Hoy día el PAPC tiene una posición muy clara de defensa del Ministro y Perú Posible, la bancada de dignidad e inclusive los miembros de solidaridad nacional por la posición que han expresado en el Pleno y eso hace, impediría de que se tenga la mayoría legal que establece la Constitución para un ministro, ¿no? Se hacen ese voto. Pero ustedes sí van a firmar por la censura. Nosotros, hoy día, terminó y se levantó el Pleno, vamos a tener una reunión más tarde y mañana tomaremos una decisión de respetar. Bueno, bien, Javier Velázquez, que hay que escuchar. Gracias por su participación en la hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Alberto Sánchez Aiscor, candidato de Fuerza Popular a la Alcaldía de Lima.